¡Eh, tú! Sí, tú. ¿Qué te crees? ¿Que no te he visto? ¿María? ¿Qué pasa? ¿Que qué pasa? Pues que si no fuera por mí ya te habrían levantado media tienda. Rezo. Vale, más la policía. Tú ni te muevas. Pero si no he hecho nada. Ah, no. ¿Y esto con qué lo pensabas pagar? ¿Con esto? ¿Qué pasa? ¿Que por su amor hoy ya somos ladrones o qué? No, no es eso. Ni es que ni hostias. No puedo devolverles el cupón. Bueno, el cupón o el dinero. No se puede cambiar de opinión así como así. Hay muchos niños necesitados esperando este dinero. Yo comprendo, chica, que te está en la mar y que cuando viene a casa que quiera descansar. Pero tanto descanso, se le van a poner los cojones también como los melocotones. No, ya no es suyo. Perdón. Suéltelo. Suéltelo. He dicho que lo suelte. No he podido dormir esta noche pensando en este momento, en lo que iba a hablar en mi discurso. Perdonad por haber robado vuestra confianza, pero no puedo hacerlo. Rechazo mi puesto como alcalde de esta ciudad antes de serlo. Yo nací aquí. Mi padre nació y trabajó toda su vida aquí. Mi bisabuelo murió por sus ideales fuera de su tierra. Os he mentido. No soy fuerte. Siempre la misma canción. No te quiero volver a ver haciendo el vago. Las letras son para hacer listas de cosas importantes y los números para las cuentas de la casa. No te cuentas, esto que escribes no le interesa a nadie ni vas a llegar a ningún sitio con ello. No son cosas de mujeres. Matías, ¿te llevas también el pan duro o pasas luego? Pienso que tienes todas esas virtudes y cuando conoces a un hombre que vale la pena, lo descalificas por la mínima falta. Gente, alíura, tú te agreda tú con la angustia. Mariel, en excusa, ya tuve no la maneja chenditos, te enterra puak. Mariel, le cariñarín, inguro coca. ¿Qué ento? ¿Eta el sábado, eh, ento? Tres, betas una mundia de aquí. Oiga, venga, oye, vosotros también podéis veniros aquí. ¡Muy bien, está el sábado! ¡Muy bien, está el sábado! ¡Muy bien, está el sábado! Gracias por ver el video.